Hasta el Parque Tricao llegó el alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, acompañado de artesanas de las agrupaciones Santo Bellón de Bucalemu y Anjú de las Salinas. Esto para recorrer el lugar y especialmente visitar el bazar, lugar donde por estos días se comienzan a comercializar sus artesanías que consisten en tejidos en telar con 100% de lana de oveja. Por medio de las gestiones realizadas por el municipio, las usuarias del programa de fomento productivo llegarán a ofrecer sus artesanías en este importante punto turístico de la comuna y la provincia, puesto que el Parque Tricao cuenta con uno de los aviarios más grandes de Latinoamérica. El alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, habló de la importancia de que dos importantes agrupaciones de artesanas puedan comercializar sus productos en el Parque Tricao. Efectivamente, el municipio ha empujado muchas alianzas público-privadas justamente para trabajar sus ejes medioambiental, por ejemplo, emprendimiento. Y en este caso, esta relación justamente con la fundación acá del Parque Tricao tiene que ver con dar espacios para el emprendimiento, que es un eje principal de nuestra administración, como también la sustentabilidad. Por eso que estamos muy contentos de esta iniciativa en la cual podemos dar espacios a emprendedoras, en este caso Bucalemo, La Salina, para poder exponer sus productos que son de muy buena calidad y justamente podamos dar un espacio importante para ellas, para sus familias y obviamente en un eje medioambiental como este tremendo parque y maravilloso parque que tenemos acá en Santo Domingo. El director ejecutivo de la Fundación Parque Tricao, Nicolás Vicuña, habló de la colaboración entre el municipio y su fundación para entregar oportunidades a los emprendedores de Santo Domingo. Estamos tratando de posicionarlas y buscarles un lugar para que ellas puedan vender sus productos que son tan maravillosos y de la zona. Entonces, con Santo Domingo y Anju hemos creado esta ayuda y la verdad que es una ayuda tanto para nosotros, para ellas y para la comuna entera y que rescata las tradiciones y las tradiciones que están muy arriesgadas en esta zona. Las artesanas se mostraron felices y orgullosas de poder abrirse a otros mercados, así como también el poder entregar la tradición y formación campesina tan típica de la comuna. Estamos súper felices, súper felices y esperando seguir trabajando para tener más productos aquí. Tratamos en cada prenda que entregamos, entregar también la tradición, la formación del campo que nos han dado nuestros antepasados, nuestras abuelitas y felices que un parque internacional nos haya abierto las puertas. El concejal de la comuna Parque, Felipe Soto, destacó la gran oportunidad otorgada por el Parque Tricao a las artesanas de la zona. Es un trabajo internacional porque esto acá en el parque llega mucha gente de afuera, entonces que ellos se lleven un recuerdo de acá, del sector rural, de las tejedoras de acá, y que esto salga a otros países, o sea, es un trabajo que se valora mucho. El Bazar Tricao, que se encuentra justo al lado del vivero, ofrece productos hechos por artesanos de la zona y plantas que son cultivadas y cuidadas en el mismo parque. Dentro de su oferta, además de los tejidos, hay plantas, libros sobre flora y fauna nativa, libros para colorear, productos de madera reciclada como posavasos, tablas de madera y bandejas, además de otros recuerdos como ilustraciones, libretas, cartas, memorices, bolsas de género, herramientas de jardinería y delantales de cocina.